¿Alguna vez han oído hablar de un mini PC? Algo casi tan pequeño y portátil como un móvil, pero con la diferencia de que tiene la potencia suficiente para jugar a casi cualquier juego actual y usar herramientas de edición y renderización como puede ser el Premiere o el Photoshop. Gracias a Geekom, tengo la oportunidad de presentarles el XT12 Pro. Ya parece que me voy a convertir en un TechTuber, y eso me gusta. Sin duda alguna, este es el producto más impresionante que me han enviado hasta el momento y me gustaría saber si este tipo de formatos les puede gustar. Quiero ir al grano, así que vamos directamente con el unboxing y las posibilidades que tiene esta rosura. Así que, dentro video. Como de costumbre, ya había abierto anteriormente el paquete porque me gusta testearlo y probarlo para dar una opinión más concisa, más intelectual. No sé si me entienden. Y a primera vista decir que el packaging es increíblemente limpio y protegido. De hecho, es de las pocas cosas que me han llegado sin absolutamente ningún rasguño o abolladura. Nada más abrirlo, está la joyita de la corona. Pero, vamos a apartarlo de momento para ver el resto de cositas que trae. Entre ellas, hay un cable HDMI, el cable de alimentación, por supuesto, y una especie de base con sus respectivos tornillos, que me imagino será para poder pegarla en una pared o algo por el estilo. La verdad es que mi mesita está súper bien, así que no creo que use eso, pero está épico también. Ahora, les muestro lo fácil que es conectar y usar este mini PC. Aquí tengo el XT12 Pro en mis manos, y les puedo asegurar que la calidad del material se siente increíble, y su tamaño es ridículamente pequeño. Prácticamente cabe en la palma de mi mano, y así se ve al lado de mi mouse. Y eso que no es el mouse más grande que he tenido, ni mucho menos. Por la parte delantera, contamos con dos puertos USB 3.0, y un mini jack para auriculares o micrófonos. Y obviamente, el botón de encendido y apagado. Por la parte trasera, hay dos puertos HDMI, dos USB-C Thunderbolt, un USB normal y otro USB 3.0. Y lo más importante, la entrada de alimentación. Sin ella, no enciende básicamente. Los dos cables más importantes que hay que conectar, es la misma entrada del cable de alimentación, que nos dan en la caja, y luego conectamos el HDMI hacia nuestro monitor para tener video. Y listo, encendemos el dispositivo. Al encenderlo, todo viene preparado con Windows 11, totalmente activado y con licencia legal. Este equipo cuenta con un procesador i9-12900H, 32 GB de RAM DDR4, y 1 TB de almacenamiento M.2. Pero todo esto, solo como componentes base, ya que permite expandir a un stack de RAM, ¿entienden? Un stack de RAM, 64... Perdón, no tengo amigos. Incrementar el espacio a 2 TB de M.2, y también conectar con una base de GPU compatible con USB-C Thunderbolt, no sé yo ni lo que dije, una gráfica externa, ya que, obviamente, ahí no cabe una tarjeta de video dedicada, solo por si quedaban dudas. Pero esto último es un poquito caro de hacer, para que mentirles. Creo que expliqué todo lo relevante que podía explicar, y ahora sí, se vienen los testeos en videojuegos que tanto yo como ustedes estábamos esperando. Así que, vamos a darle. Primero empecé con Counter Strike 2, que dentro de un deathmatch me va a una media de 70 y 85 FPS. En lugares cerrados, a lo mejor me puede llegar a 90, 100, pero se mantiene siempre por encima de 60. Todos estos tests los grabé a 1600x900, para sacar un poco más de FPS, y que no se note tanto la diferencia de 1080 a 720, sino algo intermedio. Y bueno, no le hagan mucho caso al gameplay, que sí, no soy muy bueno en CSGO, la verdad. El segundo juego testeado es el Rocket League, que grabando, sí que es cierto que a 30 FPS, y también a 1600x900, va a una cantidad de 100 FPS todo el rato. Literalmente baja a 90 o 85, con muy poco, en muy pocas ocasiones. Si acaso son animaciones muy grandes o cosas muy raras. El tercero es un clip corto de Fortnite, en el que en este mapa de creativo me va a 150 FPS, pero claro, no es lo mismo un mapa totalmente vacío de creativo, que una partida. La verdad es que, tuve problemas con el formato de la partida, ya que grabé un archivo muy pesado, y después no podía cambiarlo a MP4, para poder editarlo. Así que, lo tuve que eliminar, y me dio pereza sacar otro. Pero bueno, en partida me va aproximadamente entre 70 y 80 FPS, grabando a 60 FPS. Sin grabar, me va por encima de 90, prácticamente todo el rato. Así que, sin problema alguno. Bueno mi gente, ya estamos aquí en Bedwars, lo que vendría a ser el Bedwars de Hypixel, con el mini PC XT12 Pro. Como pueden ver, estoy yendo a una cantidad de 190-200 FPS, y se debe al motivo de que estoy grabando a 120 FPS. A ver si, no sé, me corrompe la grabación, o no se ve raro, ni nada. Yo creo que consigo los suficientes FPS, como para grabar a 120, sin problema alguno. De hecho, si miro para abajo, me llega hasta más de 120, obviamente. Y pues, si dejo de grabar, uy, si dejo de grabar, o si grabo a 60, me va a una cantidad de, no sé, 500-400 FPS. La verdad es que me quita bastantes, bastantes FPS, el grabar, sobre todo porque no tengo gráfica, y no puedo usar el codec NVIDIA, por ejemplo, sino que tengo que usar el codec de Intel, y pues eso consume bastante uso de CPU, y baja bastante la cantidad de FPS. Y también, como pueden ver aquí en la esquina, estoy usando Lunar Client, y se preguntarán, ¿por qué? Pues el motivo sencillo, la verdad es que yo en el anterior PC, no usaba Bad Lion, sobre todo, por el rendimiento que me daba, en mi laptop antigua. Cuando me compré una nueva PC, lo probé, y me iba, perfecto. Pero, ahora lo probé en este, y también da, muchos, muchos tirones. Es como si el Bad Lion estuviera optimizado, específicamente para PCs con gráfica. Da muchos más FPS que el Lunar Client, porque en partida, tanto en cualquier zona del Minecraft, me daba más FPS, ahora mismo me estaría dando, a lo mejor, 300, 400, y con Lunar ahora mismo me estaría dando 250, pero daba tirones, 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 y más tirones. Probé cambiándole la RAM, probé desactivando todo al mínimo, obviamente, y solamente funcionaba, si tenía el renderizado al mínimo. Pero claro, eso no me sirve, necesito un mínimo, ocho chunks, y más con tremenda RAM que tengo, como para tener solamente, no sé, creo que voy a romperle, vamos a quemar aquí, vamos a haitearlo, lo empujamos un poco, rompemos, y te tiramos. Entonces, no sé si lo que hace Bad Lion, es como usar más la GPU, entonces al momento de subirle la cantidad de renderizado, es como que los gráficos integrados de este PC dicen, estoy cansado jefe, no puedo más, no soy una gráfica dedicada, y pues me empiezo a trabar, o sea, me empiezo a morir, porque no doy más de mí. En cambio, Lunar no sé si utiliza más la CPU de algún modo, o la RAM, pero es que no dan ni un solo tirón, ni uno solo, y le puedo subir la cantidad de chunks a 16, que va a seguir sin dar tirones, sin problema alguno, no tiene sentido. Vale, yo estoy jugando un poquito sin pensar mucho, seguramente vayan a romperme la cama, porque la dejé así totalmente, totalmente vacía, y seguramente alguien vaya, pero bueno, sí, de hecho ya están yendo. ¿Qué? 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 Vale, ustedes no han visto la cantidad de bloques que me acaban de mover las fireballs, la verdad, yo no vi nada, no sé ustedes, pero bueno, me acabo de quedar flipando un poquito, solamente un poquito, pero bueno, vamos a ver si podemos matar a este chico, me da igual si la gano o no, simplemente es para que vean un poquito el rendimiento, puedo jugar perfectamente, igual que si tuviera mi PC verdadero, e incluso grabar a 120 FPS, que mucha gente se pregunta, se queda con la duda de cómo yo hago que se vea mi pop tan fluido, y es porque grabo a más de 60 FPS, ahora mismo como pueden ver, si me voy aquí a los mods, no se ve el Motion Blur, lo tengo desactivado, entonces lo que yo hago es grabar a 120 FPS, y luego en edición lo renderizo a 60 FPS, con una configuración de renderizado, que se llama combinación de fotogramas, o algo así, depende del editor que uses, en mi caso en Premiere se llama combinación de fotogramas, y pues básicamente lo que hace es como unirlos, y que se vea así más, hay un pibe invisible, como ver partículas, pero no sé, y ahora hablando del precio, la verdad es que es algo, no es algo económico precisamente, la verdad es que está hecho para un público bastante específico, un público que quiera más transportabilidad, de poder moverse, y poder seguir jugando cosas, literalmente tener el PC en el bolsillo, perfectamente lo podrías tener. Entonces, cuesta si no me equivoco, 700 euros, 700 dólares, desde la página oficial de Estados Unidos, cuesta 650, de la España cuesta 750, así que no estoy muy seguro del precio, porque varía, depende de la página, vale, no sé por qué acabo de comprar, minero maniático, pero bueno, voy a romper la cama invisible del amarillo, pero bueno, sea el que sea el precio, me han dado un código, que estarán viendo a la misma pantalla, que no me acuerdo si te da un 15% o un 25% de descuento, pero bueno. Hostia, que chico tan pro, oh, si es invisible, vale, cagamos chicos. También otra recomendación, para aquellos usuarios que estén viendo, aquellos expectantes que estén viendo el video, y que realmente les interese, este tipo de mini PCs, existen muchas más opciones, dentro de la página de Geekom, mucho más accesibles, de hecho hay de 300, 200 dólares, y no sé si pueden seguir usando mi código de descuento, yo les invito a que lo prueben, si es que les interesa realmente la oferta. ¡Sí! Vale, GG, what the fuck, como que lo maté, pero seguía ahí vivo con 7 corazones, me ponía, pero bueno, GG, ganamos. También, por qué no, voy a jugar un duel de The Bridge, este MVP Plus, parece, bueno, no parece nada. Bueno, ahora sí, ahora sí que sí, un duel de The Bridge, para finalizar el video, básicamente, yo creo que me he salido un poquito más, de la tónica habitual, de mis videos, ¿vale? Tipo, mostrando un poquito más de tecnología, algo, algo curioso, que yo creo que les puede interesar, más que porque quieran comprárselo, que bueno, si se lo compran y usan mi código, pues estaría picado también, sino por, por curiosidad también, por, por ver cómo rendiría un PC, que te cabe en la palma de la mano, básicamente, también por cierto, si me escuchan la voz así, medio diferente, es porque no tengo los filtros de Voice Meter, que suelo usar en el PC grande, o sea, en el PC, en mi PC normal, suelo usar, en mi PC normal, suelo usar un filtro de voz, llamado Voice Meter, que me hace la voz, como más de estudio, como con mayor calidad el micrófono, se siente, se siente, un poquito mejor, la calidad, y pues ahora está como, en crudo, el sonido del micrófono, y se escuchará como, diferente, pero, pero, yo creo que se escucha bien también, porque es un muy buen micrófono, me picó, no llegas, salta, salta, no sé qué más quieren, que les diga, la verdad es que aquí, aquí si les interesa, pues tienen aquí la resolución, que no estoy usando 1080, para que haya un poquito más de FPS, que bueno, se puede usar perfectamente, interesante, bueno, se puede usar perfectamente 1080, la verdad, o sea, tampoco hay problema con la resolución, pero bueno, yo prefirí usar esta, para que me diera un poquito más de FPS, y bueno, yo creo que, hasta aquí, estuvo bueno el video por hoy, espero que les haya interesado, que les haya gustado, si es así, recuerden dejar su like, y bueno, nos vemos, en un próximo video, chau.